¡Gracias hermano por el sonido papá! Como fue mi mujer, entregar el río a querer Mi sueño de ser quien soñó Un hombre que vive y llora también El dolor de la fruta se vieja Arruta y el corboleta Quiero ver tu amanecer Ese amanecer tan diferente Sé que ya no me haría Sé que pronto eléctrico 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 Sé que pronto eléctrico